Nicolás de Petri, uno de los organizadores del San Lorenzo Open 2015 contame que vamos a ver bueno, ahora vamos a hacer una demostración de lo que fue la categoría Blind que es armado sigas del cubo 3x3 de Rubik es solo una demostración de como fue, acá tenemos a los 3 podios de la categoría, tenemos a Cristian Goni de Uruguay a Carlos Pedro Casado de Buenos Aires y a Alex Claro de Buenos Aires también él salió primero, segundo puesto y tercer puesto lo que hacen es armarlo a ciegas sin ver, con los ojos tapados y con una hoja o algo en la cara que le tape cosa de que no se puede hacer trampa, como en la nota habíamos explicado bueno, ahora vamos a hacer la demostración ellos pasan a desarmarse sus cubos se les arman bien, después los memorizan y después de memorizarlos se tapan y empiezan a, les tapamos la cara y empiezan listo, bueno arrancan chicos, somos los jueces nosotros estamos con Andrés Lucio y Gabriel vamos a ser de jueces muy bien, muchas gracias presenciamos entonces como es esta competencia blind está a ciegas se están preparando los jueces colocan los cubos primero viene un tiempo de memorización y después comienza la competencia propiamente han destapado los cubos, los están observando los están memorizando los están observando con claridad hasta que los jueces digan que fue tiempo suficiente y en ese momento los van a volver a tapar a sus ojos en este caso cada competidor está analizando su cubo está memorizando donde está cada uno de los colores cada posición es un momento de mucha atención estoy hablando muy despacio porque esto requiere de mucha concentración y no hay que interrumpirlos uno de los competidores ya comenzó a armarlo el otro también en el otro también Ahí tenemos a los tres competidores armando el cubo a ciegas. Ahí está el ganador, logró armarlo perfecto. Ahí tenemos el segundo, también lo logró casi perfecto. Y ahora estamos con el tercero aún en desarrollo. Recordemos, estamos en el San Lorenzo Open 2015, el primer campeonato de cubo Rubik en San Lorenzo y en la provincia de Santa Fe. Imágenes exclusivas para nuevaregion.com Perfecto. Muy bien. Espectacular. Felicitaciones. No es que se equivocó, es que el cubo es tan rápido que se le giraron las esquinas. Porque esto se gira. Como tiene tan poco rozamiento el cubo, para que sea rápido, se giraron. Pero él lo resolucionó el cubo, o sea, lo armó. Nada más que se le habían girado dos esquinas solas. Estaba bien, pero una es claro. Esto sería un error del cubo, no de él. Lo armó. O sea, para la World Cube Association no está armado porque se denominaría DNF. Ajá. Que sería, que no tiene definición. Porque, o sea, no podés parar el cronómetro y girarlo. Ajá. La esquina. Pero bueno, se nota que lo supo armar, pues puede haber del cubo. O sea que los tres los han armado perfectamente. Felicitaciones. Otro aplauso. Aplausos. Demostración de la categoría Blind. Armados a ciegas para Nueva Región. .com desde el San Lorenzo Open 2015. Gracias.